¡Suscríbete al canal! Para hacer referencia y para explicar, ¿por qué es necesario que sea obligatorio? ¿O en qué circunstancias es obligatorio la ley de inclusión financiera para el pago de salarios a través de ese mecanismo? Tal vez podemos dar un paso previo y decir, bueno, ¿cuál era la situación previa a la ley? Porque muchas veces parecería que la ley vino a restringir una libertad que antes tenía el trabajador de elegir cómo cobrar su salario. Y en realidad la situación que teníamos previo a la ley era que quien elegía cómo pagar, dónde pagar, era el empleador, el patrón. O sea, no era el trabajador el que elegía cómo podía cobrar. Entonces, la ley lo que vino a hacer fue darle el derecho al trabajador a elegir en qué institución y con qué instrumento cobrar. ¿Institución bancaria o no bancaria? Porque hay de las dos posibilidades. Con una restricción, y es cierto, es decir, que no se puede elegir cobrar en efectivo. Y eso tiene dos razones fundamentales. En primer lugar, uno de los objetivos que perseguía la ley de inclusión financiera era permitir que todos podamos acceder a un medio de pago electrónico, a un conjunto de servicios financieros básicos gratuitos, sin ningún costo. Y la forma de asegurar que ese derecho se pueda ejercer, uno de los instrumentos fundamentales era precisamente el pago de remuneraciones, de pasividades, de beneficios sociales. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos aseguraba que todos los trabajadores pudieran acceder a una cuenta sin costo, a un instrumento de dinero electrónico sin costo, a la posibilidad de realizar transferencias bancarias sin costo. Y si eso se dejaba como un derecho, en el mundo de las relaciones laborales, que es muy asimétrico, en el cual, sobre todo en las empresas más pequeñas, sin organización sindical, el empleador, el patrón, termine imponiendo muchas veces su voluntad, hubiera sido difícil asegurar que ese derecho se hubiera podido ejercer. Esa es una razón. Y hay otra razón que es muy poderosa, que tiene que ver con la formalización del mercado de trabajo. El pagar los salarios a través de medios electrónicos, contribuye, es una herramienta, aporta elementos para tener una fiscalización y un control mucho mayor sobre la formalización del mercado de trabajo, que no es otra cosa que derechos y beneficios para los trabajadores, porque es la cobertura de la seguridad social. Son derechos en términos del seguro de salud, del FONASA, el seguro de enfermedad, el seguro de desempleo, o sea, beneficios actuales y también beneficios futuros en términos de una mayor jubilación. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en términos de mejorar la formalización, evitar que haya trabajadores el negro, seguir avanzando en esa dirección que Uruguay ha avanzado mucho en los últimos años, es muy bienvenido y esto es una herramienta muy importante para ello. Entonces, usted de alguna manera comparte, por lo menos el espíritu de la frase esa que lanzó Fernando Gambera, integrante del PIT-CNT y además integrante de Evo, el gremio bancario, en el sentido de quien está en contra de esta obligatoriedad está a favor de los poderosos. Bueno, digamos, aquí hay distintas personas que pueden estar de alguna manera acompañando ese sentimiento, pero lo que sucede es que a mí me parece que una de las cosas buenas que ha tenido el poner este tema, que la oposición haya puesto este tema arriba de la mesa, es que nos ha permitido aclarar un montón de dudas e informaciones cerradas que se han manejado por parte muchas veces también de legisladores y que lleva a que personas, digamos, de a pie, no poderosos, tengan dudas sobre problemas o inconvenientes que la ley le pueda generar. Y eso ha sido bueno porque, por ejemplo, se ha manejado por parte de legisladores que por aplicación de la ley de inclusión financiera, una persona, por ejemplo, en el medio rural o en pequeñas localidades del interior, tendría que desplazarse 50, 60, 70 kilómetros para hacerse el efectivo. Y eso no es correcto, eso no es cierto, porque la ley expresamente prevé que si en un radio de más de 3 kilómetros yo no tengo una localidad que cuente con un cajero, con un punto de extracción de efectivo, no estoy obligado a cobrar a través de un medio electrónico, puedo seguir cobrando en efectivo. Entonces, yo creo que es bueno, de alguna manera, centrar estos temas para dar un debate de calidad, que es lo que de alguna manera el sistema político se debe y se merece. Y esos legisladores, usted, por ejemplo, apuntó en algún momento a la calle Pobby, a Twitter, a algunos otros legisladores del Partido Nacional que se expresaron sobre esto. ¿Empobreció el debate? O sea, usted le pide, bueno, si vamos a discutir de este tema, por lo menos no desinformemos a la gente. ¿Hay un tema de responsabilidad política? Sin duda. Yo creo que aquí, digamos, todos, desde el gobierno, desde el Parlamento, tenemos que contribuir con información, con datos que nos permitan discutir y podemos no estar de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que discutir sobre temas reales, no sobre problemas que no existen. Entonces, por ejemplo, el caso de los trabajadores rurales o las pequeñas localidades es un ejemplo. El otro tiene que ver con los comerciantes. Muchas veces se señala que esta iniciativa del plebiscito va en defensa del comerciante porque se le impone la obligación de aceptar medios de pago electrónico. Y no es así. El comerciante no está obligado a aceptar medios de pago electrónico. Y el plebiscito, la reforma constitucional que se está promoviendo, tampoco cambia en nada la vida cotidiana del pequeño comerciante. ¿Está así el empresario obligado a pagar los salarios por...? En el caso de los salarios, ese sería... ¿Qué cosas cambiarían con el plebiscito? El plebiscito lo que propone es reformar la constitución diciendo que no puede haber ninguna restricción al uso del efectivo. Y en el día de ayer el presidente del Banco Central nos estaba ya planteando que el Banco Central está trabajando en un piloto para sustituir el dinero en efectivo por dinero electrónico. O sea, que ya no tendríamos los billetes, sino que tendríamos billetes virtuales. El mundo va hacia esa dirección. Ese es el camino de la modernización. Poner eso en la constitución sería frenar el avance de un tema que es dinámico, es extremadamente dinámico, que todos los días estamos teniendo novedades y noticias que nos van planteando cosas que antes eran inimaginables. Ayer leía y escuchaba a un integrante del Frente Amplio, Darío Pérez, que hacía referencia a que la ley de inclusión financiera es una buena iniciativa, estoy reproduciendo casi de memoria lo que decía, es una buena iniciativa, pero en algunas cuestiones fue demasiado rápido o puso en ciertos apremios a algunas personas. Por ejemplo, dice, las personas de más avanzada edad quizás todavía no tienen, muchas veces o no entienden o hasta a veces se les dificulta la visión y obligar a esas personas a cobrar en un cajero automático, a que alguien les haga el trámite de ellos de extraer el dinero, por más que puedan sacarlo en una vez y quedarse con el dinero en efectivo durante todo el mes. Dice, hacía referencia a los pequeños comerciantes. Bueno, como que la ley fue demasiado rápida, que quizás se pueda haber sido más paulatino para algunos segmentos de la población dar un tiempo más de plazo para adaptarlo a estas circunstancias. Digamos, nosotros creemos que la implementación de la ley ha sido gradual y de alguna manera hemos ido aprendiendo en la propia práctica sobre cómo se ha ido implementando y han habido muchas prórrogas. Muchas veces se nos critica por la cantidad de prórrogas que han habido en la ley y por otro lado se nos critica porque vamos muy rápido. Yo creo que acá hemos tratado de combinar esos dos elementos y por ejemplo en el caso de las personas mayores, otro elemento que muchas veces se maneja de forma equivocada la información es que la obligatoriedad no recae sobre quienes ya estaban jubilados, quienes ya tenían una jubilación o una pasividad. Por ejemplo, todos aquellos que ya cobraban una jubilación o una pensión antes de noviembre de 2015, no están obligados, pueden seguir cobrando en efectivo si lo quieren. Esto se trata solo de las nuevas jubilaciones, luego que empezó a regir la disposición de la ley. ¿Cuál era la idea? Una persona que está en actividad que ya cobra a través de un medio electrónico se jubila y sigue cobrando a través de un medio electrónico, pero el que estaba jubilado de antes no. Y todas estas cosas muchas veces no se manejan con precisión o se manejan de forma equivocada y genera confusión. Por eso yo creo que esta ha sido una buena oportunidad para aclarar todos estos temas. El comerciante no está obligado a aceptar medio de pago electrónico. Muchas veces también está la confusión del consumidor que nos llega de repente a algunos comentarios críticos de que fui a tal comercio y no pude usar la tarjeta. Y el comercio es libre de no aceptar. El jubilado anterior a noviembre de 2015 no está obligado a cobrar en efectivo. El trabajador rural tampoco. Quien vive en una pequeña localidad que no tiene un punto de extracción de efectivo tampoco. O sea, esto ha sido muy gradual. Los trabajadores del servicio doméstico tampoco. O sea, se consideró que en ese caso que el empleador es un hogar, una familia, era conveniente que los plazos fueran mayores. O sea que se ha avanzado con gradualidad atendiendo la realidad, en particular del interior del país. Y por otro lado, en el caso de los comerciantes, nosotros compartimos la preocupación, sobre todo de los pequeños comerciantes, de que es necesario seguir mejorando las condiciones en las cuales acceden al uso de la tecnología. Porque el uso de los medios de pago electrónico es una tendencia que se da en el mundo. Independientemente de la ley de inclusión financiera, con ley o sin ley, el mundo va en esa dirección. Digamos, porque están cambiando los hábitos de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar cuando se da esa realidad? Es que los pequeños comercios cada vez iban a quedar más excluidos, porque eran los que tenían mayores barreras y dificultades para acceder a los medios de pago electrónico. ¿Qué hemos hecho de las políticas públicas? Trabajar para mejorar permanentemente esas condiciones, abaratar los costos, reducir los costos. Y creo que hemos tenido resultados muy importantes. Y de hecho, estamos viendo que cada vez más pequeños comercios se incorporan al uso de los medios electrónicos. Otra de las cuestiones que a mí se me hace, puede ser una crítica al sistema, se habla mucho de la obligatoriedad, de la obligatoriedad para las empresas en pagar los salarios con... bueno, creando cuentas y que los trabajadores elijan. Ahora, como ejemplo, el Estado en algunas cosas ha decepcionado. Por ejemplo, hay muchas empresas estatales en las cuales uno no puede pagar con tarjeta de débito. No se debió antes poner la obligatoriedad para que las oficinas del Estado, llámese Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, un montón de servicios estatales que al día de hoy siguen sin aceptar el pago con tarjeta de débito. Yo creo que es de las cosas que nosotros siempre hemos reconocido que aún falta mejorar y seguir avanzando. De nuevo, la idea de la obligatoriedad, yo la sacaría porque el comercio, las distintas actividades comerciales no están obligadas a aceptar medios electrónicos. Ahora, nosotros desde el Estado sin duda tenemos que liderar este proceso y en muchos casos hemos estado en falta. En concreto, sobre los dos casos que usted planteaba, creo que a muy corto plazo ya vamos a estar dando buenas noticias de que en el caso del Banco Hipotecario, el ANB se va a poder empezar a utilizar medios de pago electrónicos. Puse dos ejemplos porque son los más recurrentes. La cédula y el pasaporte antes no se podía abonar con medios electrónicos, hoy se puede pagar con tarjeta de débito. O sea, se ha ido avanzando a una velocidad que no es la que quisiéramos, sí, que tenemos que mejorar. ¿Por qué el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda no aceptan el pago con...? ¿Qué es lo que ha demorado? Y son cuestiones vinculadas con la implementación y adaptación de los sistemas y los procesos y también muchas veces negociaciones con los propios emisores para determinar las condiciones económicas. Otro de los temas que se plantea, yo voy tirando asuntos de lo que he recogido cuando uno conversa. Ah, bueno, pero nadie habla, por ejemplo, de lo que representa esto como negocio para los bancos. Dice, hay un montón de dinero que antes no se usaba en las transacciones de débito y que hoy están, que son recibidos, y eso representa un negocio. ¿Es un negocio muy lucrativo para los bancos? Yo creo que lo primero que me gustaría plantear es decir cómo uno debe evaluar las políticas públicas. Y voy a salir del mundo financiero para poner un ejemplo que me parece que es más claro para todos. Por ejemplo, los medicamentos. Me toca estar por el Ministerio en temas vinculados con las cuestiones de salud y muchas veces discutimos la incorporación de medicamentos de muy alto costo para atender, por ejemplo, enfermedades que antes no tenían una cura o para mejorar la calidad de vida de determinadas personas que sufren ciertas enfermedades. Medicamentos de alto costo que por temas de patente, por ejemplo, los produce un único laboratorio. Entonces, cuando decidimos incorporar un medicamento, ¿cómo debemos evaluar esa política pública? ¿Por los beneficios y los derechos que se le generan, en ese caso a la población que tiene una determinada enfermedad, o por la actividad que desarrolla un laboratorio que es el único proveedor de ese medicamento? Nosotros creemos que las políticas públicas hay que diseñarlas pensando en los beneficios y los derechos de los usuarios. Pero al mismo tiempo diseñarlas de forma de minimizar que eso no sea un negocio para quienes proveen esos servicios. En el caso concreto de la ley de inclusión financiera, yo creo que es bueno recordar cuál fue la primera reacción de la asociación de bancos privados cuando se presentó el proyecto. En palabras del director ejecutivo de aquella época, se planteó que la ley de inclusión financiera era un misil en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario. O sea, los principales opositores de este proyecto fueron los propios bancos. ¿Por qué? Porque obligaba a los bancos a proveer un conjunto de servicios en forma gratuita. Servicios que antes ellos daban y cobraban, la ley los obligó a darlos gratis. Y no solo eso, sino que obligó a los bancos, en ese caso sí hay un conjunto de obligaciones, obliga a los bancos a darle los servicios a todos, a darle servicios a la población que históricamente fue excluida del sistema y que a los bancos no les interesaba dar esos servicios. Hoy si le preguntáramos a los bancos, y de hecho en muchas reuniones hemos tenido, ¿cuál es la opinión que tienen los bancos? Los bancos quisieran que esto no fuera obligatorio. ¿Por qué? Porque los obligan a atender a determinados segmentos de la población que a los bancos no les interesa. Esto es una política pública para asegurar el acceso universal de toda la población, de las personas y también de las micro y pequeñas empresas, al sistema financiero, los servicios financieros, que antes estaban pensados para los ricos y para las empresas grandes. Y que las empresas pequeñas y las micro y pequeñas empresas y los hogares de meros ingresos, tenían dificultades para acceder. Y pensemos en el caso del crédito. Por ejemplo, terminaban recurriendo de repente a financieras que les cobraban por un crédito tasas de interés muchísimo más altas de las que las personas que accedían a una institución financiera formal podían obtener. Usted está desmitificando esto de que para los bancos es un gran negocio la intermediación en este asunto. Yo creo que las reacciones que tuvieron los bancos en el momento de la discusión de la ley y este planteo que dice, por nosotros, déjenlos que esto no sea obligatorio, porque no nos interesa. Creo que es un buen ejemplo para ilustrar que de lo que se trata acá es de políticas públicas que avanzan en derechos, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero simplemente creo que no es correcto centrar la discusión en determinados planteos que pueden ser muy efectistas, pero que en la realidad cuando uno los empieza a analizar no son un fiel reflejo, porque creo que acá lo principal es decir, bueno, las micro y las pequeñas empresas que antes no accedían a una cuenta o que accedían y que les cobraban un monto mensual elevadísimo, le exigían promedios muy altos, hoy pueden acceder a esa cuenta gratis, sin exigencias de saldos promedios, sin mínimos, y con beneficios como por ejemplo poder realizar 8 transferencias gratuitas por mes y lo mismo las personas. Esos son servicios gratuitos, gratuitos para la población y que requieren, por ejemplo, se han incorporado 600.000 personas al sistema en el marco de la ley de inclusión financiera. Atender esas 600.000 personas requiere atención en sucursales, por ejemplo, el Banco República en los últimos 2-3 meses abrió 60.000 cuentas presenciales. Claro, lo que usted está diciendo, bueno, estamos promoviendo la inclusión financiera, estamos empujando a todo el mundo hacia la bancarización y el Banco República cierra sucursales en el interior o empieza a suprimir cajas para que se atiendan por vía electrónica. Es como que en algunos aspectos, en el tema de los cajeros automáticos, quizás alguien dice, bueno, se podría haber extendido mucho más la red de cajeros automáticos en el interior del país para que en algunas localidades no haya uno solo, que si presenta un problema la gente no puede sacar dinero. Entonces, quizás como que por un lado se va en una vía y por otra se recorre una que parecería ir, parecería ir en una línea contraria. Dos reflexiones sobre la bancarización. Nosotros insistimos en que de lo que estamos hablando es de inclusión financiera. De las 600.000 personas que se incorporaron al sistema, la mitad lo hizo con instituciones no bancarias, con emisores de dinero electrónico. Para poner con nombre y apellido, Red Pagos y Anda, que son las dos principales, pero hay otras más. ¿La mitad? La mitad. Hay 300.000 instrumentos de dinero electrónico que se han emitido y hay 300.000 cuentas que se han abierto. De esas 300.000 cuentas, las dos terceras partes, unas 200.000, son del Banco República. O sea que aquí la participación de los bancos privados es minoritaria. Y los agentes no bancarios están teniendo un papel muy importante. Y es parte de lo que se buscó con la ley. El tema del Banco República, sería bueno que las autoridades del Banco República lo aclararan porque es una política del banco. Pero, digamos, no ha habido cierres de sucursales. Ha habido reducción de los días de atención en el interior. Y con respecto a los puntos, a los cajeros, la estrategia que hemos seguido es, además de promover o facilitar el crecimiento de los cajeros, sobre todo apostar al desarrollo de la actividad de los corresponsales financieros, que son, por ejemplo, las redes de cobranzas. En todos los locales de las redes de cobranzas, uno puede ir con la tarjeta, por ejemplo, del Banco República, y retirar como si fuera un cajer. Entonces, cuando uno observa la cantidad de puntos de extracción de efectivo, se ha duplicado desde que se empezó a implementar la ley de inclusión financiera. O sea, ha habido un crecimiento muy importante de los puntos de extracción de efectivo. Y hemos desarrollado conjuntamente con la OPP y con la ANDE, un programa para llegar a las localidades de más de 500 habitantes, y nos hemos trazado un plan que en el transcurso del próximo año, lo lanzamos en julio, ahora este mes, en el próximo año, podamos tener en todas las localidades de más de 500 habitantes, al menos un punto de extracción de efectivo y un punto para pago de servicios. Porque las pequeñas localidades no solo tienen problemas para obtener efectivo, tienen problemas muchas veces para poder pagar una factura. Porque quieren pagar una factura de la UTA y no tienen un local donde poder hacerlo. Entonces, estamos desarrollando un plan que base a la equidad territorial, en el cual todas las localidades de más de 500 habitantes puedan tener un punto de extracción de efectivo, al menos, y puntos locales donde se puedan ir a pagar facturas y servicios. Lamentablemente se nos voló el tiempo. Usted tiene otras actividades para realizar también. A mí me parece que muchas veces hablamos demasiado, nos detenemos en la inclusión financiera y hoy por hoy se paga, hasta con el celular se paga. Entonces, estamos hablando muchas veces del tema de la tarjeta de débito, de la tarjeta de crédito y como que el mundo va a otra velocidad de lo que nosotros nos detenemos a analizar. El mundo va a otra velocidad, sin ninguna duda. El celular es el futuro. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, en algún momento va a llegar? Va a desaparecer el efectivo en nuestro país. Vamos a tener un problema si lo ponemos en la Constitución. Porque si ponemos... Si sale el plebiscito a Dios va a haber... Es un problema porque realmente la velocidad a la cual avanza la tecnología, los cambios, es tan rápido que es inimaginable. Yo no sé si va a ser en 5 o en 10 años, pero lo que es seguro es que el dinero en efectivo, como lo conocemos hoy, va a desaparecer. Va a ser sustituido por dinero electrónico porque es más eficiente, es más seguro, es más cómodo y es más transparente. Y acá hay un tema que es fundamental y es que todo esto también son instrumentos que van permitiendo avanzar en transparencia y que es una línea de trabajo que desde el gobierno se impulsa y que nos parece que también es muy importante. ¿Alguno de los que impulsan el plebiscito es porque en verdad no quieren ser controlados? ¿El tema de la evasión está presente? Yo no puedo opinar sobre quienes impulsan el plebiscito. Sin duda, el costo de la formalización es un costo que muchos comerciantes informales se enfrentan a la hora de ver que el mundo de los pagos electrónicos aumenta, avanza. Pero el camino es ese, el impuesto más injusto es el que no se paga. Porque no solo permite que no se recauda, sino que genera una competencia desleal entre el comercio que cumple con sus obligaciones tributarias y el que de alguna manera evade y desarrolla una competencia desleal. Por lo tanto, también el uso de los medios de pagos electrónicos que avanza en transparencia, permite eliminar esa inequidad entre los comerciantes y apostando a una situación más equitativa. Martín Valcorva, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.